El Insecto ¡Es un grillo! En la barra estaba en el vento brillante mirada de Don Chico, la jovencita de la jaulita que llevaba a un costado y depositó en ella los grillos. ¡Es un grillo! ¡Oh sí, es un grillo! murmuró el chico que lo había capturado. Sustuvo la jaulita en altura de sus ojos y enformó la interina. A la luz de su bella linterna verticolor, también sostenida a la misma altura, observó el rostro de la niña. ¡Oh! Pensé. Tuve envidia del chico y me sentí conmigo. ¡Qué tonto había sido yo para no comprender su acción! Me contuve la respiración y lo había dado que se me echó un grillo. ¡Ah! De lo que no el niño que le había dado el grillo, ni ella que lo había acertado, ni el niño que se miraba en ese tiempo acá. ¿Acaso la levitura ardosa que caía sobre el pecho de la jaulita no se leía claramente el nombre? ¡Fugió! La linterna de un chico que colgaba al lado de la jaulita de la niña escribía su nombre, grabado por navaja en la verde apertura empapelada, sobre el kimono blanco de algodón de ellos. La linterna de la niña, que pendía blandamente de su muñeca, no presentaba su acción con tanta claridad. No era posible descubrir, en una temblorosa mancha roja sobre la cintura de la muchacha, el nombre... ¡Kiyoko! Estas eran sus huevos, entre roja y duerna. Fuera santa, fuera cuerda, ni Fugio, ni Kiyoko estaban enterados. Incluso si por siempre recorreran que Fugio había dado el grillo y que Kiyoko la había asentado, ni siquiera en sueños llegarían a saber que sus nombres habían quedado inscriptos, inscriptos en verde sobre el pecho de Kiyoko y en rojo en la cintura de Fugio. ¡Fugio! Cuando ya te haces convertir en un hombre, ríe con placer ante el deleite de una muchacha a quien le han dicho que se trata de una langosta y recibe un grillo. Y ríe también con cariño de su desilusión al recibir una langosta cuando le habían prometido un grillo. Aún, si tienes la astucia de buscarla solo en un arbusto alejado de los otros niños, debes saber que no aburran los brillos. Probablemente encuentres una muchacha parecida a una langosta, a quien veas, a quien tú veas como un grillo. Y ríe también, cuando tu enviado y asumido corazón, hasta un verdadero grillo le parecerá la langosta. Y si llegara ese día, cuando te parezca que en el mundo solo abunda la langosta, me apenará que no puedas recordar el juego de luces de esta noche, cuando tu nombre, el efecto de tu bella listo en verde sobre el pecho. ¡Gracias!